Somos de las doce, nos fuimos de roce Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Regres donde te go, pa' que se lo gocen Saben quien es Barbie, los pesan ta' Jose Y yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillos Tomando vino y algunos No me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Somos de las doce, nos fuimos de roce Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Regres donde te go, pa' que se lo gocen Saben quien es Barbie, los pesan ta' Jose Y yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillos Tomando vino y algunos No me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rica Y yo no me complico